No es un pobre, es un muerto Mi chiva te hace tan muerto Te lo juro por mi muerto Cuida a matar a tu familia, a tu entierro No es un pobre, es un muerto Si te lo juro por mi muerto Te lo juro por mi muerto Cuida a matar a tu familia, a tu entierro Que si que me enteras distinto Que si que me juzgo unos líos Pero si esto es todo un lío Es porque me marca distinto Mientras esos raperos estaban en su mansión Nos entra buscando el queso en el chat como un ratón Estiría haciendo el lápiz con el teclado y el ratón Rapeando de tan maillado me hago rico Matando a tus raperos favoritos No me das el trono, te lo quito Mi madre me digo, es lo que hagas el mejor mijo Y ahora sí, tú, tú, mío Y ahora sí, tú, mío Velo, pollo y anillo, como si eres Sunny Y tres y zanebre de la lasani Tú que eres barato, lo que yo soy pana Sunny Abrimos un par de puntos con el cheque de Sony Si no es un pobre, tú, muerto Si si va atrás, está muerto Te lo juro por mi muerto Voy de a matar a tu familia, a tu entierro Si no es un pobre, tú, muerto Si si va atrás, está muerto Te lo juro por mi muerto Voy de a matar a tu familia, a tu entierro Mamá, si digo que he hecho caso a tu palabra es mentira Y por no haberte hecho caso ahora estoy metido en la ruina Ya me da igual mi vida, maquila Me llevo a la niña al patriarca y con garantía Yo siempre estoy tranquilo, viac, dimma, pshuía, pshuía Soltando bolsitas, mi man enseñó que no se juega con la comida Dios bendiga a los niños de calle Elvira Lo que nos diferencia es que vosotros sois mentiras Apurgan, estamos en la cima Se mueran los que sufren de envidia Soy pegatinas que se van despegando con el paso de los días No soy un asesino, no me hagas hacerlo Un saludo pa'l skin, mi primo te quiero Un beso pa' mi familia, otro pa' mi mujer Pa' que siempre me ha dado de comer No soy un asesino, no me hagan matarte Voy a comprarme una nueve pa' bautizarte Un beso para mi madre, otro pa' mi padre Me furgan, va a hacer que no pasemos hambre Si no es un pobre, su muerto Si si va atrás, está muerto Que lo juro, por mi muerto Voy a matar a tu familia, tu entierro Si no es un pobre, su muerto Si si va atrás, está muerto Que lo juro, por mi muerto Voy a matar a tu familia, tu entierro Gracias por ver el video.